Estas son las noticias del día, solo por Pamplona Total. Bueno, la subteniente Rubia Jiménez, bienvenida a Pamplona Total Noticias. ¿Y la actividad que se encuentran desarrollando ustedes en la mañana de hoy? Buenos días, sí, estamos desarrollando una campaña acá de limpieza del río Pamplona Total. Lo que pasa es que en ese sector del puente acumulan muchas basuras debajo de ese puente, entonces le voy a sacar toda esa basura para que no cumpla también el río, evitar que más personas se vengan a dormir ahí en las noches, con el fin de garantizar más la seguridad y todo el sector. Entonces hemos tenido que hacer unas quejas de la ciudadanía sobre esa situación, por tal motivo por qué nos acercamos a hacer esta recolección de basura. Ya hicimos la actividad, ya levantamos toda la basura que había ahí, se hizo la limpieza debajo del río, la idea es evitar que más personas sigan viniendo a ese sitio a arrojar basuras y eso, con el fin de garantizar la limpieza del río, la seguridad igualmente de este sector para que no se lo pasen por acá más habitantes, hacia la calle ni nada de eso. Esa es la actividad que estamos realizando. ¿Se va a hacer un control para que los inmigrantes no vuelvan a existir? Sí señor, claro, sí señor, eso es lo que vamos a hacer con las patrullas en la noche, la patrulla del cuadrante, para que les esté pasando revista al sector, se siga evitando que esas personas sigan acumulando más basuras en ese sector, entonces se van a hacer los patrullajes muy constantes en la noche para evitar esa situación. Sí señor, esa es la idea. Igualmente la actividad se está desarrollando en diferentes partes de Pamplona, donde estamos viendo esos sitios que generan como inseguridad, se está haciendo el trabajo, y diferentes campañas, direcciones comunitarias y todo. ¿Tú realmente se han encontrado basuras? ¿No se han encontrado alucinógenos? No señor, no, solo basura, solo basura, sí señor, solo basura, entonces la idea es eso, colaborar, contribuir con la limpieza de la ciudad. Síguenos a través de Facebook, YouTube y Twitter, Pamplona Total Noticias, toda la información de Pamplona, con tan solo un clic.